¿Qué tal mis amigos? Un placer presentarle el resumen de SoportarTelenor.com Antes que nada no olviden activar la campanita para que así reciban todas las informaciones que diariamente tenemos para ustedes Iniciamos inmediatamente con las informaciones Iniciamos en San Francisco de Macorís Durante la visita realizada el pasado domingo a esta ciudad El expresidente de la república y precandidato a la misma posición por el partido de la liberación dominicana PLD El doctor Leonel Fernández expresó que todo proceso político implica renovación Asegurando que su proyecto trabaja en base a esto Concitando nuevas personas así como nuevas ideas que beneficien al pueblo dominicano El exmandatario ofreció sus declaraciones en un acto celebrado en la ciudad ganadera de la citada ciudad Pasamos al plano nacional La tormenta tropical Dorian que este lunes se fortaleció con viento de 95 kilómetros por hora Se espera que la madrugada del jueves se ubique en el extremo suroeste del territorio nacional con categoría de huracán Así lo informó la directora de la oficina nacional de meteorología Gloria Ceballos en su cuenta de twitter Mientras que el informe de la ONAMET publicado en su página oficial Dice que le dan seguimiento a la evolución, desarrollo y trayectoria de la tormenta La cual está localizada a unos 343 kilómetros al este suroeste de Barbados Antillas menores con viento máximos un poco más fortalecidos a unos 95 kilómetros por hora Moviéndose hacia el oeste a unos 22 kilómetros por hora En otro orden, el director del centro de operaciones de emergencia COE Llamó a la población a no descuidarse y estar atento a los boletines de la oficina nacional de meteorología En cuanto a la trayectoria de la tormenta Dorian La cual estaría afectando el territorio nacional Desde el pasado jueves Se espera que esta traiga una cantidad importante de lluvias Así como fuertes vientos Reiterando el llamado a las personas que viven en zonas vulnerables Entramos al caso David El ex pelotero David Ortiz Vendió el departamento que tenía en una torre de lujo en Santo Domingo Hace unos 5 años Al mismo tiempo en el que César Perarta Conocido como César el Abusador Compró el penthouse en la referida torre Así lo expresó el portavoz del pelotero Joel Berlin Señalando que en algún momento ambos hombres se cruzaron en el edificio Y que se reconocieron Pero Ortiz mantuvo su distancia Reconociendo el peligro de acercarse demasiado Así lo asegura el portavoz A un diario bostoniano Repasando la farándula En el reporte confidencial de la Dirección Nacional de Control de Drogas No figura el nombre del cantante urbano El Alfa Como cercano a la red de César Emilio Peralta El nombre del cantante urbano Si fue colocado en otros reportes alterados Con el propósito de crear confusión El pasado fin de semana fue filtrado un documento confidencial de la DNCD Con informaciones de los movimientos de la red de narcotráfico Y lavado de activo de César el Abusador Estas fueron las informaciones más importantes del portal Pero ustedes no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales De Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Yo soy Arismendi la Antigua Y será hasta el próximo resumen ¡Suscríbete al canal!